¿Cómo comprar un lavarropas? ¿Cómo? Porque la gente va y compra un lavarropas y permite que comerciantes inescrupulosos abusen de ellas. Así que, primero, señora, piense en el uso que le darán lavarropas. Bueno, en general son para lavarropas, ¿no? Normalmente, ¿no? Usted lo puede usar como teatro de títeres también, si quiere. Sí. Pero no es lo usado. Lo puede usar como cocina, pero no sirve normalmente. Nada, como dormitorio de un niño. Sí, chiquito, ¿no? La primera etapa del niño, ¿no? Dice, bueno, tenga en cuenta todo eso. Averigüe si el lavarropas desagota. ¿Cómo desagota? Y desagota con una manguera. Usted ya tiene que tener la rejilla instalada y todo. Nosotros no la instalamos. Pero desagota por gravedad o por electrobomba, si me permite la expresión. Y tenemos... Tengo que agarrar una taza y irle sacando yo. Como me ha pasado con más de un lavarropas, que no desagotaba. Ni por electrobomba, ni por gravedad, ni por casualidad. Tenía que yo agarrar una taza y sacar todo el agüita. O dar vuelta al lavarropas. ¡Ah, qué espantoso! Traía cuatro o cinco vecinos, lo daba vuelta y lo sacudía bien. Y desagotaba. Salvo que se le pueda usar siempre la misma agüita. ¿Cara cuánto se le cambia el agua al... No, en cada lavado, inclusive. Al lavarropa. ¿En cada lavado? ¿Cómo en cada lavado? Es mucho cada lavado. Yo el aceite de las milanesas la cambio dos veces por año. Sí. Y el filtro de la cafetera más o menos. Yo tengo un frasco cualquier y le doy, le doy, le doy. Hasta que hay más pan rallado que aceite. Sí. Pero veo que queda más sabroso o frito. Ah, lo que dice todo. Con todo el pedigüe. Entonces, el agua de lavarropa también es lo mismo. Y pero la ropa se le ensucia en vez de lavarla. Bueno, tiene respuesta para todo. La ropa es totalmente automático. ¿Qué es lo que hace? O sea, no tengo que hacer nada más que desear. No, encenderlo. Lo tiene que encender y después sacar la ropa y colgarlo. Entonces no es carmita automático. No tiene nada de automático. Yo ya lo devuelvo. La acción de lavarropa, señor, ¿usted qué quiere? De que hagan todo. De que además le cuelgue la ropa. Sí, no sé. Si es totalmente automático, bueno. Ya está. La ropa la mete adentro. Yo tiro la ropa para arriba y tiene que caer adentro de lavarropa. No, todavía no se ha inventado eso. Y eso que nuestros lavarropas son de ultimísima tecnología. ¿Qué cosa tiene para sorprenderme? A ver, tu lavarropa. Por ejemplo, tenemos el hipercentrifugado. Uy, pues no me sorprendió. ¿Qué es? El hipercentrifugado es el centrifugado que usted conocerá de sus viejos lavarropas. Pero multiplíquelo por el hipercentrifugado. ¡Ale, viejo! Guarda con eso. Tranquilo. Sí, guarda con eso porque a él le gusta secarse el pelo con el centrifugado de los lavarropas. Y señor, meto la cabeza adentro. Sí. Lo dejo un rato así y ya algo después. Usted dice que esto va a chupar mucho, es mucho más fuerte. Sí, sí, esto es el tren bala de los lavarropas. ¡Oh! ¿Se mueve este lavarropa? Si usted tiene algún desnivel en el piso, porque como esto va a mucha velocidad, sí puede andar. Y no corre el riesgo que por ahí se le meta en la pieza a lavarropa. Bueno, no sabe la cosa que le pasó ahí con lavarropa, estuvo lavarropa viajero. Sí, se me presentaba a la noche, yo estaba durmiendo, y de golpe sentía un rumor y el lavarropa, así con las manos al costado, en la puerta a la habitación, como diciendo patrón ya sabe si anda sin plata. Y a mí yo decía afuera. Sí, aparte parecía maldito porque donde te sacabas una pincha ya estaba ahí el lavarropa pelándote con la cuartita así como si fuera... Ah, sí, con el pretexto de te la lavo, te la lavo. Sí, y se metía en cualquier lado, en cualquier momento. Me traía una mina yo, cualquier cosa se sacaba una mina, se la lavo, se la lavo, se la lavo. Sí. Deja para mí, grita. No, no, no se puede con eso. Por eso queremos uno que se quede fijo. Hay que atarlo, hay que encadenarlo, dice usted. No, sobre todo tener el peso nivelado. Si usted tiene un territorio estable en su hogar... Sí, más bien vivimos en un barrio que será lo que será, pero es estable, ¿no? Siempre viene después de Palomar y antes de Bellavista. Sí. Hummingham. Ajá. Y bueno, en esas condiciones la ropa se queda quito, pero vibra. Eso sí, tiene... Una ropa tiene una caja vibracional necesaria para su correcto funcionamiento. Y te hace temblarle un poco la casa. Y sí, es potente. Si su casa es muy precaria... No, no se puede llegar a sentir molesto porque... Eso tenemos. Nosotros vivimos en un departamento, ¿no? Un departamento en Úrlingham, imagínense lo que... Y... Estamos peleados con los vecinos. Estamos peleados con los vecinos de que mi marido se compró un secador. Sí. Un secador de pelo y él lo pone... Y todo empieza... ¡Eh, eh, eh, eh! Yo te lavo la cabeza otra vez, a torreo, hasta que sello. Ahora, lo que es la envidia de la gente. Ah, 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 ah. Díganoslo a nosotros. Porque ustedes, por lo que veo, y si quieren acceder a este lavarropas, que es el más caro del mercado, deben ser los ricos de su barrio, ¿no? Sí. No sé si los ricos, pero... Tenemos un buen pasar. Tenemos un buen pasar. Sí, gracias a Dios trabajamos los dos. Sí. No estamos casi nunca en casa, por eso necesitamos lavarropas. Pero, la verdad, cada electrodoméstico que compramos es la envidia del barrio. Ya, a veces le digo a mi marido, mira, yo preferiría no tener esta hermosa tostadora, eh, pero no soportar la envidia y la maledicencia de la gente. No sé si las cosas nos hacían, por ejemplo, no nos robaban nada, pero a la mañana venían, antes que nos levanté por nosotros, y se tostaban las tostadas de ellos y se iba para la casa de nuevo. Se nos metían en la cocina y tostaban cualquier cosa, ¿eh? A veces pan y a veces yo he visto... Sí, pollo han tostado. Sí, otras cosas que tostaban, un olor a tostadas. Sí. Mmm, nos usan mucho las cosas. Mucho. No, pero usted con este electrodoméstico, por lo visto, a ustedes les gusta hacer alar de su condición de superioridad. No, más allá de poner un pasacalle. Sí. Yo le pongo un pasacalle a él, le digo, gracias, Moncho. Por el lavarropa. Por el lavarropa. Sí, yo le respondo con otro pasacalle. De nada, es lo que te merece. Lava martilla. Sí. Que lo disfrutes con salud. Sí, sí. Porque este lavarropa hace ruido de manera tal que todos los vecinos se van a enterar que ustedes tienen el mejor lavarropa del mercado. A él nos gusta. Y además tiene muchas luces, mucho de cartelito digital, mucho lavado, sistema. Cartelito que es seguro que ya está casi lavado. Claro, mucho poliéster. Está un poquito sucia. ¿Dónde metiste esta camisa? Sí, claro. Tenemos 168 opciones de lavado. ¿168? Usted dice entre 168 opciones. No, no te hubiera pensado que tantas, ¿no? La primera, ¿cómo es? Ropa blanca. La primera, la bandera arriba, ropa abajo, agua y jabón. Esa no la sabía, dijo el francés. 169 opciones, entonces. Somamos esa que acaba de ser. ¿Cómo es el tema de la ropa blanca y de la ropa de color? Por favor, digo, si se me escapa una remedita... No, no, este lava ropa es un lava ropa inteligente que va separando. Ropa blanca, ropa y jabón. No, no, no. Yo no soy más inteligente que mi mujer que la vive mezclando. En eso la verdad que me viene bien. Esto viene... Porque ella mezcla todo. Yo no sé si es daltónica, pero mezcla todo, todo. Este es un sistema inteligente, inclusive reconoce voz humana, pero usted tiene que hablarle con claridad. ¿Pero eso es con claridad o con un salame le tengo que hablar? No, sí. Porque entiende por sílabas, ¿entiendes? Si usted no tiene una buena dicción... Como el teléfono que tiene... Puede haber... Bueno, ya se llena, 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 ya se llena. No es patrón. No es patrón. Baja pota. ¿Usted lo quiere probar? Sí, pero... Pero nos trajimos ropa nosotros acá. Nos trajimos, algo que nos sacáramos las que llegábamos, que nosotros demos acá. No, pero sí, y si no, hablele, porque ya ahora, ve, está reconociendo su voz. ¿Quién le puedo decir? Y la suya señora, que también tiene una voz tan dulce. Sí. Esa es la señora y yo soy señora. Usted es señora, sí. Somos parecidos porque hace 35 años que estamos casados y vemos como son las parejas. La madre de malandras, sí. Si usted le habla a Lavarropa... ¿Qué le puedo decir? Sí, pida de algo. Esa es la vergüenza, vieja. A ver, Lavame está en agua. No, no, porque eso parece que está en agua algo. El Lavarropa entiende que está en agua. Lavame está en agua. Bueno, no está distinguiendo en agua porque es una prenda muy antigua. Esta es una ropa digital. Este en agua, Lavamela. No, no, no. No se prende ningún cartel, ¿eh? No, pero espere, háblele claro, dígale algo más simple. La en agua. Lavamela en agua. No pasará. No, espere. A ver, ahí está reseteado. Pruebe ahora, señora, a ver. En agua, en agua, lavámela, lavámela, en agua, en agua. Tiene razón, vieja, perdóname que te interrumpa, tiene razón acá el vendedor. Si vos le decís, en agua, en agua, te va a decir, ya sé, ya sé, te va a decir Lavarropa. ¿Por qué la voy a la bajón? Vino. Una cosa. No lo llevo, guárdeselo, es una porquería. Ahí agarró. Ahí arranca, ¿eh? Bueno, y otra cosa le voy a decir. Pausa. A vosotra. A vosotra. ¿Qué? A vosotra. A vosotra. A vosotra.